No sabes el gusto de que me da que me hayas llamado, Valeria. A mí también me da mucho gusto porque... Pues la verdad me la estoy paseando requete bien. Oye, pero... Pues no me has contestado lo que te preguntaste, gato. ¿Estás casado? Estuve. Estuve. Fíjate que hace unos meses me separé de mi esposa. Nos vamos a divorciar. No quiero amargarte el momento contándote mis problemas. Perdóname, ¿no piensas que sos una meticha, eh? Descuida, descuida. Entiendo perfectamente tu curiosidad. Bueno, ahora nos vamos a tomar un coñacito para prepararnos para la comida. ¿Qué te parece? No, no, pues yo ya no... La verdad es que pues yo ya tomé suficiente, ¿no? Pero si solamente has tomado vino, tenemos que ser lo resto de dentro, ¿no crees? Bueno, pero pues es la última, ¿eh? Pero con esto, ¿no? Oye. Voy al baño. Está bien. El precio de tu amor me lo han cobrado. No, 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 suéltame. Suéltame, suéltame. ¿Sabes cómo es? No, no, suéltame. Suéltame. Bésame, vas a saber lo que es su nombre. No, no, suéltame, suéltame. No, no, suéltame. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Valeria, tú?